¡Cuento Aventuras presenta! ¡El niño de galleta de jengibre! ¡Oh! ¿Me dejas darte una mordida? Había una vez una ancianita y un ancianito, que vivían en una casita viejita. Nunca tuvieron hijos, así que vivían ellos solos. Un día, la ancianita decidió hornear pan de jengibre. ¡Hey! ¡Tengo ganas de hornear! ¿Qué, qué? ¡Que voy a hornear! ¡No! ¡No quiero ir a nadar! ¡No, sordo! ¡Que voy a hornear! ¡Ah! ¿Que vas a ir a montar? ¿En qué si no tenemos caballo? ¡Hornear, hornear! ¡Ay, olvídalo! ¡Voy a hornear a un niño de galleta de jengibre! La ancianita entonces se fue a la cocina a encender el horno, pero se dio cuenta que se había acabado el gas. ¡Ay! ¿Qué haré ahora? ¡No hay gas! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Usaré el horno de microondas! Y así preparó la masa y la cortó en forma de niño. Le hizo sus pies, le puso ojos de pasas, usó una ramita de canela para la boca y para la nariz y los botones del pecho usó gomitas. ¡Listo! ¡Ahora lo pondré en una charola de plástico y lo meteré en el horno de microondas! La ancianita lo dejó horneando, olvidándose de él, limpiando y barriendo, limpiando y barriendo, olvidando completamente el niño de galleta de jengibre. Mientras tanto, las ondas de radiación del horno, combinadas con la receta especial de la ancianita, causaron algo increíble. El horno se sobrecalentó y explotó. Y de un brinco, salió el niño de galleta de jengibre. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Corrió sobre el piso de la cocina y cruzó la puerta al jardín. Escapó por la reja y se fue por el camino hasta donde sus piernitas lo llevaran. ¡Ja, ja, ja! ¡A dónde vas, niño de galleta! La ancianita y el ancianito corrieron detrás de él, gritándole. ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, niño de galleta de jengibre! ¡Regresa! ¡Regresa, que te ves muy rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mi espalda! ¡Ay! El niño de galleta volteó y riendo se les gritó. ¡Ja, ja, ja! ¡Corran, corran! ¡Atrépenme si pueden! ¡Soy el niño de galleta de jengibre! ¡Ya que no me muerden! Y no lo pudieron atrapar. ¡Ay, me da! ¡Ay, me va a dar! ¡Ay, ay, ay! El niño de galleta de jengibre corrió y corrió hasta que llegó con una vaca. ¡Detente, niño de galleta de jengibre! ¡Te quiero comer! ¡Muuu! ¡Escapé de una ancianita! ¡Y escapé de un ancianito! ¡Y ahora escaparé de ti en un momentito! ¡Ja, ja, ja! Y así la vaca persiguió al niño de galleta de jengibre, pero no pudo atraparlo. ¡Regresa! ¡Muuu! El niño de galleta de jengibre siguió corriendo hasta que se topó con un caballo. ¡Detente! ¡Por favor, niño de galleta de jengibre! Dijo el caballo. ¡Que te ves muy bien para comer! Y el niño de galleta de jengibre le respondió. ¡Escapé de un ancianito! ¡Escapé de una ancianita! ¡Escapé de una vaca! ¡Y de seguro tú no me atrapas! ¡Ja, ja, 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 ja! Así el caballo persiguió al niño de galleta de jengibre, pero no lo pudo alcanzar. ¡Ja, ja, ja, ja! Siguió corriendo hasta que se encontró a unos campesinos. ¡Ey! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Sí! ¿Quién no sabes que los niños de galleta de jengibre son para comer? Pero el niño de galleta de jengibre corrió, corrió más rápido y les gritó. ¡Escapé de una ancianita! ¡Escapé de un ancianito! ¡Escapé de una vaca! ¡Escapé de un caballo! ¡Ahora que ustedes traten de atraparme, serán un fracaso! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces los campesinos corrieron atrás de él sin poder alcanzarlo. ¡Ey, ven! ¡No te vayas! ¡Te queremos comer! No mucho después, el niño de galleta se encontró con dos niños jugando, que le gritaron. ¡Oye! ¿Dónde vas con tanta prisa? ¡Sí! ¿Ven que no sabes que los niños de galleta de jengibre son para comer? Pero el niño de galleta de jengibre corrió y riéndose les gritó. ¡Escapé de una ancianita! ¡Escapé de un ancianito! ¡Escapé de una vaca! ¡Escapé de un caballo! ¡Y también de unos campesinos escapé! ¡Ahora ustedes, mocosos, mi oportunidad les haré! ¡Ja, ja, 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 ja! Los niños corrieron atrás de él, pero no pudieron atraparlo. ¡Vuelve! ¡Te ves tan rico! El niño de galleta de jengibre estaba muy orgulloso. Brincó, bailó y marchó muy contento porque nadie lo podía alcanzar. ¡Nadie me puede atrapar! ¡Nadie me puede atrapar! ¡Lero, lero, calzón de cuero! En ese momento, apareció una zorra cruzando el prado. Cuando vio al niño de galleta de jengibre, empezó a correr hacia él. Pero el niño de galleta corrió más rápido y le gritó. ¡Corre, corre! ¡Atrápenme si puede! ¡Soy el niño de galleta de jengibre! ¡Y a que no me muerdes! ¡Escapé de una ancianita! ¡Escapé de un ancianito! ¡Escapé de una vaca! ¡Escapé de un caballo! ¡Escapé de unos campesinos! ¡Y escapé de unos niños! ¡Y ahora escaparé de ti! ¡Evadiendo a tus caninos! ¡Je, je, 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 je! ¿Pero por qué? Respondió la zorra. ¡No te atraparía si pudiera! En eso, el niño de galleta se topó con un río ancho. No se atrevía a brincar el agua sabiendo que se desmoronaría en pedacitos. En ese momento, volteó hacia atrás y vio la vaca, el caballo y la gente que todavía lo seguían acercándose rápidamente. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ven para acá! ¡Oye, ven! ¡Ven, niño de galleta! ¡Agarra! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Te queremos comer! ¡Ándale! ¡Que tengo hambre! ¡Ey! ¡Ven para acá! ¡Te queremos comer! ¡Oh, no! ¡Ahora qué hago! ¡Tengo que cruzar este río o me atraparán! La zorra viendo esto, aprovechó. Oye, brinca sobre mi cola y yo te cruzaré al otro lado del río. ¡Buena idea! Así el niño de galleta de jengibre brincó sobre la cola y la zorra brincó al agua. Cuando ya estaban en el río, la zorra dijo. Pequeño niño de galleta de jengibre, creo que sería mejor si te subieras a mi espalda. No te vayas a mojar. ¿Bueno? Después de nadar un poco más, la zorra le dijo. Pequeño niño de galleta de jengibre, el agua es más profunda aquí. ¿Por qué no te subes mejor a mi hombro? No te vayas a mojar en donde estás. Ah, está bien. Cuando ya estaban cerca al otro lado del río, la zorra de repente gritó. ¡Ay! ¡El agua está mucho más honda aquí! ¡Rápido! ¡Súbete a mi nariz! ¡Súbete a mi nariz! ¡Ok! Rápido, la zorra tiró su cabeza hacia atrás, abrió su hocico y se tragó al niño de galleta de jengibre. ¡Aaah! ¡Ey! Y así fue el fin del niño de galleta de jengibre. ¿Y colorín colorado? ¡Ah! ¿Quién apagó las luces? Este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!